Muy satisfechos con esta tercera actuación que ha hecho la Asociación Bercena de Agricultores por mediación de esa subvención de la Concejalía de Medio Rural para la recuperación de lo que hasta hace años parecía un imposible y que podemos comprobar que ha tenido y tiene un resultado ya espectacular. Se ha hecho una actuación muy importante, donde había árboles en muy mal estado, había castaños que ya no soportaban mucho más, lo cual viene a decirnos que recuperar todo este paisaje para el Bierzo, para Ponferrada, para cualquier visitante, es un acierto absoluto y que llegamos justo a tiempo. A lo mejor esperar una década más hubiera sido fatal para todo ello. Algo tan cerca de Ponferrada y que tenga esta recuperación tan espectacular creo que es para que todos nos felicitemos, igual que el dinamismo que está dando la Asociación Bierzo Vivo con Nicolás de la Carrera con nuevas propuestas y también felicitar a Antoán, al artesano, que ha podido dar una solución a este puente para dar acceso a todo este paraje que ya se puede visitar de una manera mucho más accesible para todo el mundo y que desde luego ha sido con un resultado espectacular. Con lo cual estamos muy satisfechos de todo lo que se ha venido haciendo durante estos últimos años pero sobre todo este año con esta actuación tan completa a la que ya ha seguido la señalización donde ya va ganando un aspecto lúdico, visitable, turístico y de respeto que es lo que nosotros también queremos con la naturaleza y con el entorno porque ahí al lado está Villar de los Barrios. Se ha actuado sobre una parte del Soto en una primera actuación de limpieza, de apertura de caminos, desbroce, limpiar un poco todo lo que se puede decir la parte baja de esa actuación sobre el Soto y luego ya empezamos en el año pasado y sobre todo en este año a abrir un poco lo que es las copas, la parte aérea, ir quitando esos árboles que ya estaban muy enfermos o que estaban secos totalmente. Se ha empezado también con las inoculaciones, el año pasado con las inoculaciones contra el chancro para tratar de ir revirtiendo un poco el estado sanitario en general de toda la masa y creemos que lo que ya se ha actuado ha quedado muy visible y además ahora mismo es un punto de contraste que yo creo que es interesante para que la gente venga a verlo, ver el contraste de la zona en la que se ha trabajado, en la que llevamos estos tres años trabajando y recuperando con respecto a la zona sobre la que todavía no se ha hecho nada y que podría ser como el punto en el que estaba el Soto cuando empezamos. Hemos actuado en esta zona que se llamaba el Val de la Puente, de hecho antiguamente hay datos que dicen que sí existía algún proyecto parecido o algo, aunque bueno, los restos no quedaban. Y entonces aprovechando la madera de la poda del Soto, recuperando todas esas maderas, pues hemos construido este puente. Le da un valor añadido a lo que es la ruta esta del Soto y esperamos seguir interviniendo, haciendo otras cosas como merenderos, columpios o lo que sea, siempre aprovechando la madera del propio Soto. Y estamos muy contentos hoy como asociación por la inauguración de este puente de madera que hemos hecho hace dos meses aproximadamente. Llevamos ya cuatro años con el proyecto de recuperación del bosque de aquí, de Villar de los Barrios, con la idea siempre de no solo recuperarlo y ponerlo en valor, sino que sea funcional y que sea un atractivo más para nuestra localidad. En estos cuatro años hemos ido plantando árboles, hemos contribuido también a la limpieza del Soto y por otro lado hemos recibido muchísimos apoyos de diferentes ONGs y colectivos ecológicos de aquí del Bierzo y de fuera del Bierzo. Hemos creado una plataforma y después de cuatro años yendo despacito estamos empezando a ver resultados. Este puente además tiene un valor añadido que es que va a hacer posible que sea accesible esta ruta del Soto que hemos diseñado y que pueda venir todo tipo de personas, de gente más mayor a más joven y pueda permitirse hacer un recorrido completo por aquí.